...que no le quedó por aquí a Griezmann... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Barcelona! Antoine Griezmann para cerrar la temporada con el grito sagrado para anotar su nombre en la estadística del último partido gana el Barça en Ipurú a 1 a 0 a 10 del cierre del partido Buenísimo, buenísimo el gesto técnico del francés porque la pelota a Jorge le queda picante, le queda alta cuando vemos a Dembélé que decíamos que se encuentra en un sector donde se siente más cómodo seguramente, se la lleva con rebote, mete el centro al segundo palo hay una peinada pero la pelota le queda tan arriba que tiene que saltar y después generar que la pelota le queda como más cómoda, de arriba hacia abajo le mete el empeine casi con esta tijera, excelente el gesto técnico y la resolución de Antoine Griezmann para meter la pelota contra el palo izquierdo del arquero nada puede hacer golazo del número 7 para el 1 a 0 en un partido que no se habría tenía que ser mediante alguna genialidad